¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! siiii Ya esta correndo el tiempo para que jueguen los que a la cual se le juegan Pintura, la aporte de la calle a la calle a la calle de la calle, no se olvide. ¿Qué? ¿Sí? No, no me quiero No, no, no Quiero más que eso Siempre tan correcto Dirías que yo no lo veo pero lo veo como ya ¿No? ¡Ya! ¡Carros! ¡Carros! ¡Es que vaya! ¡Carros! En el caso de los que no están En el caso de los que no están ¿No? No, a ver, no va a haber como caro Imagínate que la patrón Imagínate que me derriban un bebas Y cuando se deje de su vida me derriban un bebas Ya me den la acta, ¿No? ¿No? No, ¿Oye? Este, baja normal? Como ve, ahora en un tráfico, el kilómetro, el kilómetro ¿Cómo va? ¿En el caso? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Música y y y y y y y y ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la ciudad de la ciudad de Guadalajara ¿Quién? ¿Quién? ¿El WSMA? Si quieres, déjame las cartas de él y eso es un mensaje de aquí van a estar y yo déselo a dos. Le tomas fotos nomás y te la mandas, pues. Te lo vamos a hacer con tus fotos de que era más pobosa o un pedo y mamón. No, 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 no. Ay, ya me han ido. Pero soy yo, pero ah, no, 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 no. Cuando se fue el primer turno, ¿viste? No, 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 no. 4.5 que acuerda en la sala de las cartas de la말. no tenia buena mala no tenia buena mala no tenia buena mala no tenia buena mala ahora no estan teniendo ningún pinche en el aspecto de la gente pero con nuestra casa de estudio si no 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 estan usando mi ded estan usando mi ded Ya acabo tu cuadro, ¿verdad?